Una mujer hace unos días publicó en un foro paranormal lo siguiente Eso me sigue observando Las personas que pudieron leer el mensaje entero dicen que la angustia que decía sentir esta mujer traspasaba con creces la pantalla del ordenador Según cuentan, esta mujer hace aproximadamente un año sentía una presencia muy extraña en su casa Al principio eran solo susurros que escuchaba mientras dormía Luego esta energía se empezó a manifestar de forma física Le movían la cama o le tiraban del brazo a plena luz del día Uno creería que se puede tratar de sus compañeros de piso o quizás alguna mascota Pero ella dejó muy en claro en ese postre que vivía sola y nadie más podía tener acceso a su casa Ella cuenta que trató de contactar a muchas personas Medium psíquicas y hasta gente de la iglesia para detener las manifestaciones Sin embargo, ninguna dio resultado La presencia se seguía manifestando ocasionalmente Y era por eso que había publicado su historia en esa página No sabía a dónde más acudir Esperaba que le dieran alguna explicación El post era bastante largo y contaba con lujos y detalles Cada suceso que le había ocurrido Había uno en particular que le helaría la sangre a cualquiera Esta mujer contaba que en reiteradas ocasiones se despertaba por la noche Al sentir como algo rasguñaba la ventana que estaba encima de su cabeza Siempre que se levantaba para ver que había en la ventana Veía una silueta de alguien o algo parado unos cuantos metros por fuera del lugar De donde provenían los rasguños Ella contaba que la primera vez que vio esta silueta quedó estupefacta No quería dormir ni tampoco alejarse de su metro cuadrado Decía que volvió a ser una niña por un instante Lo único que quería hacer era quedarse bajo sus sábanas inmóvil Pero lo que más sorprendió en ese post No fueron los sucesos claramente aterradores Lo que más miedo provocó en los usuarios Fue el mensaje que dejó al final del post Un mensaje que cito textual No he podido dormir tranquila hace días Las putas manifestaciones han seguido Pero ayer ocurrió algo que no sé si mi imaginación estuvo jugando una mala pasada O si es real Nuevamente me rasguñaron la ventana Esperaba ver otra cosa No esperaba para nada lo que se venía Fuera de mi ventana Esta vez a solos centímetros de mi rostro Vi su horrible cara Era una persona con la cara totalmente desfigurada Como si le hubieran echado ácido Me quedé inmóvil mirándole a los ojos Estos transmitían una rabia indescriptible De pronto En no sé qué momento Esa persona desapareció Estoy muy asustada No sé si alguien sabe algo Por favor Ayúdeme Este fue el último párrafo que escribió la mujer No hay pruebas para saber si lo que ocurrió fue real Ni tampoco si esta mujer tenía algún tipo de trastorno psicológico Lo que sí se sabe Es que esta publicación fue borrada Y las imágenes que he mostrado del post Fueron hechas por un usuario que vio esta publicación Sin lugar a dudas Es un suceso muy extraño Un suceso Que de seguro recordarás esta noche Cuando el silencio reina en tu habitación Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias.